Música Vuelvo de tierra muy lejana donde la sé Fuera a buscar olvido a mi dolor Conozco el alma que sufrió al querer En los engaños y promesas de amor Con un maldito piso un cual estaba al sufrir Para ti llevando en mi amargura Vengo el recuerdo de la aventura Que noto los tiempos junto a ti Fui el estilo de tu corazón A tu capricho yo serí Y me paraste con traición hoy Curar a mi alma de esa herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Porque allá donde murí Mis pesares a olvidar Del amor conocí La delicia hasta embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo Dios Lo sentió a amar Pero mi alma dejó su pureza conservar Y así pronto llegó Sus tristezas a olvidar La delicia hasta embriagar Uy, es clavo de tu corazón A tus caprichos yo serí Y me pagaste con traición hoy Curar a mi alma de esa herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer A mendigar tu querer A mendigar tu querer